Los Cabos a la Carta, Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son, Los Cabos a la Carta. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto, de verdad. Un privilegio el poder contactarnos con usted, que nos hace el favor de escucharnos y vernos a través del Facebook Live, si usted tiene facilidad de hacerlo y no manejando, pero lo puede ver más tarde, si no, porque de pronto tenemos imágenes como las últimas que presentamos del maravilloso telescopio que tardaron 20 años en construirlo, el James Webb. James Webb, por cierto, fue uno de los dirigentes de la NASA, por ahí de, no sé qué, el 61 al 69, por ahí de, sí. Él murió en 92, me parece. Pero bueno, las imágenes son impresionantes, ¿no? Aunque hayamos visto cualquier otra cosa de imágenes del Hubble, se acuerda del Ojo de Dios y todas estas cosas, estas son maravillosas porque son reales y están a más de un millón y medio de kilómetros de la Tierra, o sea que vale la pena. Por ahí chequenlo, la entrevista que tuvimos con Javier Jiménez de Cetus, donde nos habla un poco de este extraordinario y maravilloso aparato que es obra del ingenio humano y que tiene bastantes maravillas. Más de 10 mil, 11 mil millones de dólares, nada, nada despreciable. En fin, saludo con mucho gusto al licenciado Agustín de la Barra, mejor conocido como Tim de la Barra. En viernes, mi querido Tim, hoy, viernes 15 de julio, quincena. ¿Estás contento, no? Quincena, cómo no, muy contento. Yo soy de esos afortunados que tengo el privilegio de tener un patrón que es muy cumplido con las quincenas y que cada día 14 o cada día 31 o 30, pues deposita la quincena para que podamos... Eres afortunado, mi querido Tim, porque no hay muchos de estos. No, no, hay, hay, este... Es curioso, pero haciendo reflexión con respecto a esto que decías de las imágenes que nos mandan del universo, ¿no? Este, decías que está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, ¿no? Este, pero las imágenes que toma son de estrellas y de nebulosas y de planetas y satélites que están a miles de millones de años luz, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir? Que son, este, ¿cómo se llama? Que son planetas, universos que ya probablemente no existen, que ya desaparecieron. Estamos viendo una fotografía del pasado, de hace 13 mil años, o de hace... Es que, muy cerca del Big Bang, que a veces no tenemos idea, porque cuando dices, a ver, ¿cuál es la edad de la Tierra? ¿Tú sabes? O sea, cuatro mil, cuatro mil, quinientos millones de años, ¿no? De años, y bueno, según López Obrador, no sé cuál sea su... Ah, sí, porque son diez mil millones, ¿no? Dijo, otra vez. Pero dijo que eran diez mil millones la primera biblioteca, ¿no? Sí, sí, la universidad. Pues no sé, cuatro mil, quinientos millones de años. Quiere decir que todo lo que estamos viendo allá afuera, cuando lo vemos en las fotografías, decimos, esto no existía antes de que se crea la Tierra, antes de que se formara la Tierra. Es una cosa, es un concepto... Es difícil, difícil. Es difícil de entender, ¿no? Concebir, de concebir, sí, acuérdate, cuando Copérnico, bueno, Galileo, sin embargo, se mueve, estas ideas raras, ¿no? Ahora que ya tenemos información por la tecnología, aún así, difícil es... Entender, entender que lo que estamos viendo allá arriba en el cielo, muy probablemente hoy ya no exista, ya no esté ahí. Porque lo que estamos viendo es el pasar. Como cuando dices, tan difícil es tener estas cifras, ahora sí que astronómicas, como cuando dicen que un político se llevó mil millones de pesos o de dólares, ¿no? No entiendes. Bueno, yo eso sí, yo sí, yo eso sí. Pero, a ver, júntalos en una, como el chino ese de Copela, su pueblo, que tenía una habitación llena de billetes. Con 200 millones de dólares, nomás. Imagínate, el logo que le prestó a Lozoya, según Coelho, trajo 31 millones a no sé quién, en efectivo. Fíjate. Es cuando dicen, yo no entender, no entender hasta dónde, pues... La magnitud de las cosas. Casi, casi igual, ¿eh? Ya. Exacto. 13 mil millones de años y 15 millones de pesos, entonces ya, igual, nuestra mente no capta. Sí. Lo que sí captamos, y lo que captamos todos los días, es todo este asunto de, por ejemplo, las calificadoras, ¿no? Ahora... Cuéntanos de esas calificadoras, Moody's y... Sobre todo, Moody's es la que acaba de sacar el día de hoy, o el día de ayer, este, sus nuevas calificaciones para la CFE, y la baja de, no recuerdo exacto los... Pero la baja de BAA2 a BAA3, es un rango de calificación que todavía tiene grado de inversión, y en ese rango hay tres niveles. Ya cayó el CFE al último nivel. Si cae a un nivel más, deja de ser grado de inversión. ¿Qué quiere decir que deja de ser grado de inversión? Hay muchos fondos de inversión en este mundo que tienen la restricción de solamente invertir en instrumentos de deuda emitidos por empresas o por gobiernos que tengan grado de inversión. En el momento que uno de los papeles de CFE que está en la panza de un fondo de inversión pierde el grado de inversión, el que maneja el fondo tiene que deshacerse de él porque está prohibido por los estatutos de los fondos de inversión estos muy grandes a tener papeles que no tengan grado de inversión. Entonces, cuando eso sucede, lo que le pasa a la empresa que está emitiendo deuda a través de estos papeles, pues los emite con un grado, con una calificación que no tiene grado de inversión, que es una calificación especulativa, y eso tiene una repercusión muy importante para la empresa porque en lugar de tener una tasa de interés relacionada con el grado de inversión donde los compradores de ese papel son muchísimos y pueden aceptar tasas de interés más bajas, en el caso de que ya estés fuera del grado de inversión y seas un deudor especulativo para los que compran, en ese momento tu tasa de interés se multiplica en forma importante y entonces el costo financiero para la empresa crece. Esto quiere decir que si CFE cae un nivel más del que acaba de caer, pues entonces su deuda, además de que es una deuda grande, los intereses se van a multiplicar en forma muy importante. Como ya le sucedió a Pemex, que está calificado como su riesgo crediticio, no tiene grado de inversión, ya cayó abajo de eso. Entonces... Esto es un aviso importante para aquellas empresas o firmas que desean invertir, tienen que checar estos grados para saber si lo hacen o no. O tú mismo como inversionista, no digo porque tú no tienes, pero yo tampoco, pero los inversionistas tienen que fijarse en estas calificaciones para saber qué tan posible es el obtener que te paguen tus intereses y que te regresen el principal. Porque ahí es donde está el meollo. Lo que tú quieres es ver qué tanto riesgo hay, el dinero donde lo pusiste, qué tanto riesgo tiene, de que te paguen los intereses, te regresen el dinero que pusiste. Entonces, estamos en una situación en las dos empresas fuertes del Estado, una ya sin grado de inversión, pagando tasas de interés mucho más elevadas que las que tendría si tuviera grado de inversión, y CFE, que es la otra, que está muy cerca de perder el grado de inversión. Y entonces estamos en un problema pues importante para efecto de finanzas públicas, porque no nos va a alcanzar pues para pagar tantos intereses. Afortunadamente, el grado de inversión para la deuda mexicana todavía no sufre, pero también vamos por ese camino y también puede afectar las finanzas nacionales. De hecho, esta baja en la categoría de CFE y en el caso de Pemex, le impacta también al Estado mexicano porque el Estado mexicano está atrás de estas dos empresas subsidiando las este burradas que hacen estos y las cantidades de dinero que pierden y cuando no tienen dinero para pagar interés pues ahí está el gobierno papá gobierno pagando, ¿no? Es como el niño que se acaba los recursos de la tarjeta de crédito y le pide a papá que le dé más, ¿no? Así están CFE y Pemex, ¿no? Pidiendo y pidiendo y pidiendo en una estrategia que no es la más razonable en el manejo de las finanzas públicas. Saludos a Nancy Álvarez de producción, pues adelante Nancy con tu breve resumen de este viernes quince de julio. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, informó que se realizará un operativo especial para que los habitantes del municipio de La Paz cuenten con agua potable, asegurando que tanto su gobierno como el de la presidenta municipal Milena Quiroga no caerán ante la presión de los piperos. Por otro lado, el gobernador informó que se está gestionando una inversión de 100 millones de pesos para llevar a cabo una mejora integral del sistema operador de agua potable de La Paz, además de que su gobierno ya ha destinado 30 millones más para resolver las deficiencias del sistema operador. Víctor Castro Cosío insistió en que tanto su gobierno como dependencias federales y de las Fuerzas Armadas se encuentran colaborando con el Ayuntamiento de La Paz con pipas para hacer llegar el agua a los sectores más vulnerables. El Ayuntamiento de La Paz, en conjunto con el gobierno de Baja California Sur, implementaron un operativo especial para surtir de agua potable a plantas purificadoras para lograr prestar este servicio a la población. Según informa el gobierno del estado y la misma alcaldesa Milena Quiroga, organizaciones de piperos se han negado a dar el servicio a empresas purificadoras, por lo que tanto la Semar, la Sedena, la Api, Conagua y Bomberos han implementado medidas para el restablecimiento del servicio. Este miércoles se realizó la firma de convenio y de colaboración entre el Registro Único de Vivienda y el Gobierno de Los Cabos, presidida por el alcalde Óscar Lex, el director general del Registro Único de Vivienda José C. Cornejo Niño, el director de Infonavit Carlos Martínez Velásquez, entre otros servidores públicos. Por medio de este acuerdo se pretende la reducción de costos para los derechos habientes para la adquisición de una vivienda, simplificando los trámites administrativos. Entre otras cosas, resalta la posibilidad de que los trabajadores que residen en Los Cabos pero emigraron de otras entidades tengan mejores oportunidades laborales para que puedan hacerse de una vivienda con un esquema especial en su pago para lograr acceder a un crédito más alto. El director general del Registro Único de Vivienda José C. Cornejo informó que se abrirá una ventanilla única donde desarrolladores y la misma ciudadanía podrán hacer sus trámites en línea para cortar tiempos y sacar más rápido los proyectos eliminando así mayores costos. 2.000 funcionarios aduanales fueron cesados de sus funciones después de que las Fuerzas Armadas intervinieran en las aduanas esta semana. La directora de Planeación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas en México, Citlaly Navarro, informó que hay 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, además de que se congelaron cuentas a exadministradores aduanales. La funcionaria explicó que durante este gobierno ya se han asegurado 59.8% más armas cortas que el sexenio anterior y 97.7% más que el antepasado, así como la incautación de heroína que supera 155.1% a la de los dos sexenios anteriores juntos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el país se encuentra abierto a las inversiones en el sector de energías renovables bajo la condición de que la Secretaría de Energía sea la encargada de planear estos proyectos y la Comisión Federal de Electricidad sea el socio principal. Durante su reunión con empresarios mexicanos y extranjeros en Washington, el presidente manifestó que México exportará energía limpia a Estados Unidos por medio de plantas solares como la de Puerto Peñasco en Sonora. Por otra parte, el presidente informó que empresarios del sector energético en el país vecino tienen gran interés en la inversión de sectores como gas natural derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por lo que dijo, México cuenta ya con dos contratos por 5.000 millones de dólares destinados a instalaciones de plantas de licuefacción en Tamaulipas y en Ensenada, Baja California. Este miércoles, un juez otorgó una suspensión definitiva sobre el pago de la multa histórica de 9.145 millones de pesos de Iberdrola impuesta por el regulador energético en México. Esta empresa está señalada por haber vendido energía eléctrica indebidamente. Sin embargo, el juez sostuvo que debe estudiarse si Iberdrola es capaz de pagar dicha multa por medio de pruebas y no por afirmaciones. Esta suspensión fue otorgada por un juzgado de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Para esta mayor información, visita www.cabovision.tv Gracias, Nancy Alvaro. Oye, un par de comienzas. Nos doy además a Nancy para que los que nos quieran solicitar sintonizar. Completamente en vivo en Facebook Live Los Cabos a la Carta y Cabo Visión Noticias donde nos pueden encontrar. Gracias, Nancy. Oye, hablando de esas cifras astronómicas y inconcebibles, ahí está, 9 mil millones de pesos de una multa, por favor. Fíjate nada más, es, aquí, eso, yo lo quiero combinar con el comentario que hizo nuestro presidente de que no, que estamos abiertos a la inversión en energías limpias, este, llámese solar o eólica, siempre y cuando lo autorice la Secretaría de Energía para Rocío Nale, ¿no? Primer obstáculo. Y segundo, que que el inversionista mayoritario sea CFE, ¿de dónde va a sacar dinero CFE? Si estamos viendo todo este asunto de las calificaciones y la deuda, entonces es lo mismo decir, no, ¿sí? No le vamos a entrar, es decir, fue a Estados Unidos a ver a los, a los inversionistas, les doró la pílora de que ya está abierto el mercado para poder invertir en energías limpias, no es cierto, ven nada más las condiciones que... Ahorita, a ver si platicamos más adelante sobre esta visita según tu óptica, mi querido Tiene la Barra, vamos a la pausa, regresamos con más, vamos a platicar con Emer, Emer García, quien nos va a hablar sobre el estero de San José del Cabo y lo que le está ocurriendo. Volvemos, no se vaya, estamos... Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Ya está aquí el verano Cabo Mil 96.3. Cabo, Cabo, Cabo Mil. Siempre contigo. Kia cumple siete años en México, siete años de llegar muy lejos juntos. Celebre estrenando un Kia Rio con tasa del 5.5% más 0% de comisión por apertura. Kia, movimiento que inspira. CAD promedio del 19.9% sin IVA. Vigencia el 30 de junio de 2022 en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en Kia.com. The Wine Bar, el plan perfecto para salir de la rutina con un buen vino. Ahora con música en vivo los fines de semana para que disfrutes al máximo la experiencia. Ballet Parking en la entrada, reserva por Open Table o al 1430225. Lunes a jueves de 4 a 11, fines de semana hasta las 12. The Wine Bar. Since 1996, J&J, La Casa de la Habana is the official Cuban cigar shop in Los Cabos with the best selection of cigars anywhere in Mexico. You must try our world famous Big Papa Mojito, the best mojito on the planet. In our cigar lounge, you can relax to good music and your favorite sport. We are located downtown Cabo on Madero Street. J&J, La Casa de la Habana, where life is short and pleasure is forever. Recibe CaboVision.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. ¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Uy, a ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Desde el 2018 el INE implementa una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas a diputaciones federales. Por ello, por primera vez el INE realizará una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas para conocer sus opiniones sobre cómo verificar los lazos entre esas candidaturas y sus comunidades. Si perteneces a un pueblo o comunidad indígena el INE te invita a participar del 2 al 21 de julio. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta Mucho más que comentar Continuamos Regresamos Regresamos aquí a Los Cabos a la Carta Gracias por seguir con nosotros Mi querido Tim fíjate que ayer tuve la oportunidad de participar en un Zoom muy interesante donde rápidamente te digo participaron funcionarios del gobierno municipal de Los Cabos que tienen que ver con ecología el director de ecología Raúl Verdugo los que están a cargo de recursos naturales y vidas y vidas silvestres y vidas silvestres la reserva ecológica estatal del estero que es una reserva ecológica una reserva natural ecológica del estero Carlos Ruiz estuvo también el encargado el que está encargado de FUNATUR el arquitecto Felipe Veiles estuvo también Víctor Martínez Escobar que es el director de gestión ambiental en el gobierno del estado en fin y varios no quisiera omitir a nadie investigadores Enrique Turcó también por parte del grupo Cuestro quienes están obviamente pues inmersos y preocupados por lo que está ocurriendo en el estero y la idea de esto era conjugar acciones también invitamos a un director de ecología de Chapala del municipio de Chapala donde está este lago donde vieron este grave problema que si bien por todo lo que le hicieron para quitar el lirio pues tienen otros problemas ¿no? El lago de Chapala para que se den una idea mide aproximadamente 89 kilómetros de largo por 23 más o menos de ancho o sea nada que ver con nuestro estero pero bueno un cuerpo de agua muy importante que ha sufrido lo que está sufriendo nuestro estero y bueno dentro del grupo de este panel muy interesante que cada quien expuso sus pues sus posturas y sus apreciaciones de lo que está ocurriendo con el estero que sigue ahí el lirio y de que sigue la filtración de la planta de tratamiento así lo aceptó el director de Fonatur bueno el encargado de Fonatur ya están entregando la planta ya se va a hacer cargo el municipio esto tardará de una a dos semanas a dos o tres meses o sea que eso es ya prácticamente un hecho y si hay un vertimiento de aguas grises ellos dicen ¿no? pero grises Mayfutka porque pues imagínate una planta que puede procesar 250 litros y está procesando 500 pues tú me dirás si te eches un trago pues no ¿verdad? ni meter la mano y eso es lo que está provocando lo dijeron varios los que estaban aquí en este panel y está con nosotros hoy el que está como presidente del subconsejo académico del estero o sea hay un este subconsejo con los que saben de ecología de ambiental del medio ambiente él es maestro en ciencias y ha estado con nosotros en estos programas él es especialista también en eso ornitólogo ¿cómo se llama? ornitología ornitología así es observación de aves y es maestro en ciencias por la UAPS y doctorado en en investigación y ciencias de recursos naturales por la Universidad de Sinaloa Emer García te saludamos Emer bienvenido muchísimas gracias cuéntanos primero de este consejo quién lo conforma y qué se está haciendo qué avances hay para rescatar el estero de esta plaga terrible que vive claro que sí Armando primero que nada muchas gracias por la invitación saludos a todo el auditorio que nos está escuchando un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y bueno el subconsejo asesor el subconsejo de académico y de investigación es conformado por Cignor Cicese Cicimar la UAPS y Pronatura o sea las máximas instituciones de investigación de nuestro estado tienen un representante dentro del subconsejo que analiza cualquier propuesta o cualquier problema que se lleve a la mesa del subconsejo cómo funciona se convoca a la mesa del subconsejo y se pone en la mesa si por ejemplo si hay una una propuesta para una acción de 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 actualización del plan de manejo por así decirlo o una acción para control de una especie invasora se tiene que presentar en el subconsejo para ver la viabilidad y que efectivamente esa sea la forma de llevar a cabo y evitar pues acciones que puedan ser dañinas más allá de beneficiosas para el externo y está conformado por la doctora Aurora Braceda del SIGNOR el doctor Felipe Neri de SISIMAR el doctor Eduardo Palacios de SISESE el maestro Sergio González Carrillo de Pronatura Noroeste y un servidor que es nombrado como presidente por votación por el resto de mis colegas muy bien que hacemos con el estero ustedes que son los especialistas que se le puede hacer al estero para reconfigurarlo y rescatar lo que se pueda rescatar porque yo creo que lo hemos visto este ir perdiendo cuerpo de agua y lo hemos ido hemos ido viendo un deterioro constante que se puede hacer bueno además déjame hacer un apunte uno de los que participó que es José Manuel Martínez que es parte de una pues de de un de una consultora una consultora que hizo un estudio fíjate que dijo que había nada más para que te des idea 39 especies invasoras carrizo gigante que es también un problema pino salado el manto de la virgen que eso no sé qué es pero ahorita a ver si nos dicen es una enredadera pues ahí está el fauna feral o sea gatos y perros gatos perros ratas tortuga de oreja roja y todo esto este se presentó también con la con la que es la comisión nacional de biodiversidad tilapia también la tilapia que es otra como mojarritas todo esto del estero que ahorita se está muriendo parejo es es al ser un humedal urbano pues está sometido a muchísima presión en específico del lirio y del subconsejo desde hace tres semanas el subconsejo se empezó a reunir ha convocado por el director Raúl Verdugo con el tema del lirio y el responsable del estero Carlos Ruiz licenciado Carlos Ruiz se convoca y se llegó en un análisis de distintas opciones dentro de ellas el control biológico el control químico que lo que ha resultado que habló el doctor Felipe Neri que tiene experiencia con el lirio en otras partes del país que lo que ha resultado y que es a lo que se llegó que es con lo que se ha logrado control y en casos ayer lo comentaban incluso erradicación en algunos sitios que nosotros somos cautos con eso de la erradicación porque estamos a platicar un poquito el ciclo del lirio es está muy muy cañón es el control mecánico y es lo que el subconsejo aconsejó y dio línea para que se comenzaran los trámites para entrar en contacto también otra cosa entrar en contacto con sitios que tuvieron experiencias previas con el lirio dentro de ellos Chapala Xochimilco Texcoco por nombrar algunos que ya se empezó a hacer el contacto y estos especialistas han recomendado lo mismo el control mecánico se empezó a hacer la cotización ahí termina el trabajo del subconsejo se entrega el el veredicto del subconsejo hacia ecología y ecología empieza a hacer los trámites para conseguir la maquinaria el día de ayer estuvo con nosotros Moctezuma el doctor Moctezuma que estuvo hablando de su experiencia en Chapala y efectivamente dijo que el control mecánico por medio de dos cosas una cosechadora que lo va empujando y una banda que permite que vaya saliendo de manera así como conforme va empujando y va cosechando como lo hacen con el sargazo como lo hacen con el sargazo y así lo hacen con el lirio en otros lugares y él comenta y esto a mí me es muy positivo él comentaba que en menos de una semana podríamos llegar a limpiar el lirio si lo hacemos con la metodología que ellos han tenido en Chapal ¿por qué ha sido tan complicado? porque es la primera vez que pasa en un oasis de Baja California Sur esto es inédito esto es inédito es la primera vez que nos enfrentamos con un brote tan grande del lirio ya había estado antes el lirio pero nunca en brotes así no, no, no oye tenemos que hacer una pausa rápida nos permite regresamos con Emer García quien es maestro en ciencias y presidente del subconsejo académico que está viendo el tema de rescate del estero no se vaya volvemos creo que es algo muy interesante que a todos nos debe de interesarnos que estamos en Los Cabos por supuesto únete a la conversación hashtag Los Cabos a la carta Transmitiendo en el noventa y seis punto tres de frecuencia modulada con quince mil watts de potencia radiofónica desde Los Cabos Baja California Sur México XHSJS FM Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres siempre contigo con más de quince años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos grandes experiencias este verano el mejor destino es tu hogar ven a Interceramic y renueva tus espacios con la calidad y confianza que tu familia merece encuentra lo mejor en pisos muebles para baño y materiales de instalación no lo pienses más y esta temporada visita tu tienda Interceramic más cercana Interceramic simplemente lo mejor las y los diputados aprobamos que proceda a la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la inclusión y la diversidad Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas LGBTT y QMAS y afromexicana también a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación La COFESE trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión Nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar Hemos ganado muchos clientes Para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos Con competencia tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita COFESE.MX Esto es Verano Cabo Mil Cabo Mil Cabo Cabo Mil Radio En Cabo Mil Radio Vive tu verano 96.3 Siempre contigo La información más relevante en Los Cabos a la Carta Continuamos Seguimos Seguimos platicando con el maestro en ciencias Emer García y él es el presidente del subconsejo académico que está rescatando al estero No es nada fácil esto que se está hablando porque hay que tener cuidado porque la probabilidad de que si se utiliza un método o una máquina que no se utilice bien o que no se aplique bien puede provocar pues una generación permanente y pues tiene que hacer algo con esta planta de tratamiento que no tiene la capacidad para procesar todas las aguas negras que le envían y pues obviamente esto va a continuar Entonces en la experiencia de Chapala ellos decía el licenciado maestro no sé Montezuma Medina que ellos tenían una especie de máquina muy compacta que es la Willow La Willow Sí, la Willow Y que podrían reventar incluso porque ahorita están detenidas las cuadrillas están haciendo eso con cuatro personas y que podría funcionar durante dos o tres meses una buena opción pero llama la atención a ver si no se compró ya o se va a comprar estas aeradoras que pues es una lana Ese tema también igual no tenemos conocimiento de en qué proceso está lo de las aeradoras de hecho desconocíamos hasta el día de ayer de lo de las aeradoras pero lo que sí te puedo comentar es que hoy en la mañana tuve una reunión en el económico con Raúl Verdugo y me adelantó que ya se sentó con el presidente el profesor Lex para hacer ya el primer acercamiento para darle velocidad para la Willow una de las Willows se va a hacer de municipio a municipio la solicitud del apoyo para que nos presten una de las Willows para trabajar y también es probable que vengan cuadrillas de las que trabajaron y exitosamente ayudarnos y trabajar con porque se va a hacer una situación sensata ¿no? sí 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 y él él es muy positivo este el doctor Montezuma él dice que en una semana se puede ver un cambio definitivo del delirio con esta máquina Willow y con una banda eso es lo que necesitamos una banda y una Willow y que va a ser y unas cuadrillas entonces ¿qué es lo que va a pasar? vamos a probar la Willow vamos a probar la banda y las cuadrillas que tienen experiencia van a capacitar a la gente de aquí para poder continuar y en caso de que funcione pues ya hacer los los este lo lo conducente para adquirir un abuelo que sea propiedad del municipio finalmente Emel ¿qué es lo que puede ocurrir de no actuar rápido? o sea ¿cuál es el riesgo en el que está nuestro estero que es un vaso regulador que es un oasis y un santuario de aves que en este momento esté reconocible? bueno para empezar las dependen cuando tenemos presencia de aves hay dos cosas que son importantes por eso también me han dicho sé cuando está seco no hay aves no hombre es cuando también hay muchas aves pero lo que tiene que hacer es que tiene que estar el espejo de agua libre cuando está el espejo de agua nos llegan patos y cuando hay lodazales nos llegan aves playeras pero el chiste es que tiene que estar libre y al estar cubierto no dejan alimentarse hay algunas que se van a beneficiar como las garzas o las garguinetas pero de las otras migratorias si necesitamos nuestro espejo libre para las aves otra cosa que tiene el lirio es la capacidad cuatro veces mayor de evaporación del agua que es lo que hace que la absorbe la manda la evapora entonces sigue seca esa es otra pero hablando de aves necesitamos el espejo de agua el brazo libre el brazo libre hay un pájaro ahí que es el gallito que hay que proteger porque ya casi no llega el gallito sigue llegando fíjate que bueno que tocamos el tema del gallito el gallito es un ave de todo el pacífico y anida a lo largo de todas las costas del pacífico el que nos tiene que preocupar es la mascarita la mascarita peninsular es endémica y depende de los oasis para los amigos que no están familiarizados que solamente se nace en este en este lugar es endémica de los oasis sudcalifornianos que quiere decir que es exclusiva de los oasis sudcalifornianos y uno de los oasis más importantes para la mascarita por su tamaño es el estero San José y la mascarita necesita el espejo de agua libre y ya para concluir bueno es un humedal de los 141 que existen dentro de la convención de Ramsar la ciudad de Irak donde se fundó esto y que la ONU lo rige y donde haya problemas la ONU puede aplicar sanciones serias a los gobiernos que no cuiden sus humedales es lo que tenemos entendido en fin vamos a estar de cerca en este proceso con nuestros mejores deseos de apoyo para que se rescaten algo que yo quiero recalcar antes de que nos vayamos para tu auditorio es que estoy gratamente impresionado de la sinergia que hay en este momento de todos los niveles gobierno academia privado etcétera para trabajar en el estero ayer quedó quedó claro y todos los días se está habiendo reuniones y se están llevando acciones mañana los invitamos vamos a seguir con el la limpieza manual por lo pronto no podemos parar tenemos que seguir aunque no se vea mucha la diferencia es algo es algo y aporte mañana vamos a seguir con la limpieza y vamos a estar como observadores llaves WAPS ahí vamos a estar apoyando también en la limpieza a partir de las 7 de la mañana me parece o sea el que quiera ir a ayudar pues ahí está sí sí ahí vamos a andar pero a partir de las 7 de la mañana gracias Emel García muy amable que te vaya muy bien a sus órdenes si estamos para servirles cualquier cosa pues pueden por ahí está el contacto que es jegartia arroba WAPS punto MX maestro de ciencias y doctorado por la universidad de autónoma de Sinaloa gracias que te vaya muy bien vamos a muchas gracias tenemos un espacio gracias que te vaya bien Hermes en fin mi querido Tim la verdad todo lo que se haga es poco para conservar esta maravilla que tenemos que además es el lo que no me quedó muy claro lo que no me quedó muy claro yo no sé si esté por ahí todavía este es qué perspectivas le vemos al estero sí porque ahora va a ser este proceso de limpieza deshacernos delirio pero me imagino que tendrá que haber acciones adicionales ¿no? para tratar de evitar que este que se siga generando esta o que sigan llegando estas aguas negras independientemente de quién es el culpable para evitar que se siga contaminando el estero tratar yo no sé ahí está yo no sé si hay este en la perspectiva de lo que ustedes están analizando la posibilidad de tratar de rescatar más el estero no nada más salvar mejorarlo mejorarlo y que se disfrute se disfrute por locales y turistas hay esa posibilidad claro que sí yo te voy a hablar completamente desde nuestra trinchera de lo que hemos estado haciendo desde hace diez años que nosotros estamos convencidos que la manera de salvar el estero es el empoderamiento comunitario y que la gente conozca y adopte el estero nosotros tenemos diez años haciendo pajareadas gratis en el estero invitando a toda la comunidad a observar aves porque eso es mi especialidad entonces nosotros por ese lado estamos atacando que la gente conozca y se enamore de esta joya que es el estero por ahí hicimos un documental de mascarita hace dos años y seguimos trabajando para que conozcan por ejemplo esto que platicamos todo el mundo ha escuchado del gallito pero la mascarita está ahí es muy importante y es nuestra y es sudcaliforniana es chollera chollerísima entonces por ahí estamos atacando yo creo que lo más importante es que la gente conozca el estero y se enamore del estero yo te lo puedo decir que es una de las razones por las cuales yo sigo aquí yo me enamoré del estero yo estoy enamorado del estero y de lo que hay en ella y es salir a observar a veces una actividad familiar cuando estemos haciendo más vamos a pasarle igual la próxima pajareada les vamos a pasar a ustedes la convocatoria porque pueden ir con su familia hay familias que ya van con nosotros de manera sigo y llegan papás hijos hasta nietos familias completas a pajarear es algo muy muy bonito y por ahí es donde nosotros estamos pero estoy convencido que lo que se tiene que hacer es que la gente se involucre y se enamore del estero para que ellos sean los guardianes tenemos que ser como comunidad los guardianes del estero que dejen sus dispositivos a un lado que dejen sus computadoras y vayan a la naturaleza en vivo una anécdota una vez que fui ahí a ver en algunos humedales pájaros de diferentes especies pues es una anécdota chistosa me dieron ganas de hacer pipí y entonces les dije a ver suspendan la observación de los pájaros porque ahorita ya tenía yo no quería que vieran lo que no quería que vieran pero bueno es una anécdota de algo que a mí me pasó y es una es una actividad este espléndida maravillosa porque ver esas aves que todas tienen sus características especiales y son bellísimas creo que es una actividad 150 especies dicen que oye nos preguntan que las descargas son industriales o de donde son pues son del estero no aguas grises que precisamente son grises que se pueden descargar de acuerdo con la norma pero no a ver quiero ver el guapo que quiera pues si son grises o notan grises si si es difícil eso si hay que checar hay que hacer monitoreo continuo para ver de donde viene con todo muy bien pero el sospechoso número uno sin duda es la planta y algunos otros lugares por ahí pero sin duda ese no se lo quita gracias de nuevo muchísimas gracias y los esperamos pronto a observar la vez con nosotros pero precisamente por eso tenemos que resolver este problema de lirio para que vuelvan sigan llegando más especies de aves y puedan disfrutarlo más gracias a sus órdenes aquí estamos y bueno pues a puertas abiertas cuando cuando lo soliciten la universidad autónoma está a sus órdenes de nuevo gracias a emel garcía muchísimas gracias ahora sí me despido vicepresidente vicepresidente del consejo académico del estero volvemos tu opinión cuenta escuchas los cabos a la carta estés en donde estés disfruta del verano cabo mil noventa y seis punto tres siempre contigo en la come y fresco todas las cremas desodorantes tacos y tratamientos faciales del departamento de perfumería están al tres por dos hasta julio veintidós Kia cumple siete años en México siete años de llegar muy lejos juntos celebra estrenando un Kia Rio con tasa del cinco punto cinco por ciento más cero por ciento de comisión por apertura Kia cada promedio del diecinueve punto nueve por ciento sin IVA vigencia el treinta de junio de dos mil veintidós en la república mexicana términos y condiciones disponibles en Kia punto com si usted solo tiene la mitad para comprar un colchón nuevo en super colchones le tenemos la solución completa mitad y mitad colchón fantástico individual de Restonic usted paga dos mil seiscientos noventa y nueve pesos y super colchones y sus proveedores pagan la otra mitad mitad y mitad la solución completa milagro spa un espacio especial para liberar estrés disfruta de nuestra alberca de hidroterapia techada con una espectacular vista al mar descubre nuestro paquete especial Hacienda Ritual Mexicano y Temazcal un paquete exclusivo para familiares o amigos los milagros suceden en Vista Encantada Resort and Spa carretera transpeninsular kilómetro siete punto tres Punta Ballena no te lo puedes perder en Home Depot estamos contigo en todo momento con la seguridad de que todo lo que compras tiene el precio más bajo garantizado tenemos todo para las mejoras que tu hogar necesita de los precios bajos nos encargamos nosotros aprovecha el rotomartillo de quinientos cincuenta watts marca Black & Decker el precio aún más bajo de seiscientos setenta y cinco pesos Home Depot haces más logras más consulta más detalles en Home Depot punto com punto MX hasta agosto diez Este verano el mejor destino es tu hogar ven a Interceramic y renueva tus espacios con la calidad y confianza que tu familia merece encuentra lo mejor en pisos muebles para baño y materiales de instalación no lo pienses más y esta temporada visita tu tienda Interceramic más cercana Interceramic simplemente lo mejor Semana de Frescura Walmart ahorra toda la semana molida especial ochenta veinte a noventa y nueve pesos el kilo Walmart lleva lo que quieras vive mejor come bien válido al veintiuno de julio búscanos y síguenos en Facebook e Instagram Encuéntranos como Cabo Mil Digital Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta mucho más que comentar continuamos seguiremos informando de cómo va el proceso del rescate del estero que creo que es fundamental para la vida pues cotidiana de Los Cabos y en especial de San José del Cabo Oye Tim este tú no nos has dado tu opinión sobre cómo viste esta visita relámpago que creo que ya lo comentábamos aquí pues fue en un momento en que Biden tenía prisa y ya está el mismo presidente le dijo pues yo yo no hablo de corrido o sea que me aguantas entonces dije órale y se echó treinta minutos o más ahí echándole rollo hasta bueno Biden felicitó al camarógrafo por aguantar tanto ¿no? y pues de ahí se fue a Israel y y habían anunciado que iba a estar con los empresarios no fue una visita de estado sino que fue una visita oficial la diferencia son algunos detalles pero pues ya sabrás los adversarios como bien dice el presidente pues le señalaron todas las cosas ¿no? y él ya lo dijo pero realmente lejos de todos esos detalles ¿qué productivo pudo haber sido? hay muchos comentarios en torno a el maltrato ¿no? el maltrato muy diplomático es deñoso ¿no? sí de que pues digo en realidad no le dieron importancia en lo absoluto a la visita de este no sé efectivamente a la luz no se vio ninguna ventaja ningún acuerdo ningún fue nada más como una lección que fue a dar López Obrador este tanto de historia de los Estados Unidos como de los pasos que se deberían de seguir o que deberían seguir los norteamericanos para tratar de corregir algunas de las cosas lo cual pues fue recibido con bostezos y con este desdeñando toda esta cosa por parte de los no solo del presidente sino también de todos los medios de comunicación este inclusive la parte de los empresarios que fue al día siguiente tampoco tuvo el impacto que debía tener porque ya no ya no se la creen ya no le creen todos estos proyectos y todas estas cosas de acercamiento con las empresas privadas y entonces anuncian cuarenta mil millones de dólares de este inversión lo cual es pues nada más un decir lo cual tampoco necesariamente tiene que ser cierto lo que parece es que si hubo dentro de los equipos que iban este a negociar en la parte de en las los cuartos de atrás por decirlo así que si hubo algunos acuerdos en relación a la compra de ciertos este cosas específicas como es la leche en polvo este hubo varios este elementos pero pequeñas negociaciones para tratar de llenar huecos en el comercio de un lado y del otro nada significativo lo importante de todo esto creo yo es que efectivamente hemos perdido el piso con los americanos este ya no no nos la creen y estamos perdiendo una oportunidad maravillosa que que es la salida de todas las empresas que están yéndose de China y se están ubicando en otro lado y que en lugar de venirse a ubicar al lugar más adecuado por una cosa que se llama el near shoring es decir venirse a establecer en el lugar más cercano al mercado americano este pues no lo están haciendo porque no confían en las autoridades y en las leyes y en el proceso este el respeto a la ley en nuestro país entonces pues no se está aprovechando esta salida masiva de empresas que están saliendo de China y quien lo está aprovechando es Vietnam Taiwán este algunos países de América Latina este algunos países del sudeste asiático y no está llegando esa inversión a este a nuestro país lo cual es muy 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 grave porque es una oportunidad que no necesariamente se va a repetir no además como tú dices no el anuncio de que pues de que no les va a vender a las energías limpias o sea ya de entrada pues por un lado pero por otro lado dicen no van a tener que comprar a CFE a fuerzas pero tú imagínate nada más la cara de Biden que sabe que nosotros estamos comprando gasolina al precio internacional de la gasolina para surtir de gasolina a nuestro este consumidores aquí en México y que si nos cuesta 30 pesos el litro nosotros la damos en 22 o en 23 para subsidiar y subsidiamos la gasolina eso es lo que estamos haciendo comprar gasolina cara vendiéndola barata subsidiando ¿pero qué paga el subsidio? pues lo pagan los contribuyentes ¿no? el impuesto de la renta y está invitando a los estadounidenses a venir a cargar la gasolina entonces nosotros le compramos las manzanas a 10 pesos y les decimos ven porque aquí te las voy a vender a 5 las mismas manzanas digo no no tiene mucho sentido todas estas propuestas que fue a hacer de veras estamos este en una situación bastante caótica y complicada que yo no veo por donde vayamos a salir este y bueno este seguiremos esperando en algún momento que este que Rocío Nale y Bartlett dejen de tener este preeminencia en este gobierno para que podamos empezar a mover algo en algún sentido este es todo mi comentario en fin yo creo que la prensa internacional bueno la prensa de Estados Unidos hizo mayor fiesta a esta visita que realmente pasó de noche y que pues es parte y que fue festinada aquí como un gran logro no además y parte de pues el desdén del del berrinche de no ir al foro de las américas porque no invitaron a los tres pelafustanes de los amigos ¿no? entre otras cosas que ni siquiera querían ir entre otras cosas ni el pasesino este de Ortega Daniel Ortega ni el patán de Venezuela Maduro Nicolás Maduro y tampoco el dictador de que los tiene pobres ya al borde o que se caigan los edificios pero además que no te vayan a meter a la cárcel por si dices ah incluso hasta les da miedo ir al dentista porque ahí abren la boca mano a los que dijeron ah ya viste la cantidad de años que les metieron a los que hicieron las protestas de hace un año increíble increíble bueno pues vamos a hablar de algo más rato ya casi para ellos fíjense que se está llevando a cabo un un campeonato una competencia nacional internacional de surf aquí en Costa Azul está el Instituto Sudcalifianiano del Deporte el Insude también en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte del 12 bueno empezó el 12 termina el 18 o sea que este fin de semana de hacer una vuelta ahí en Costa Azul y Palmilla la va a pasar cachucha la va a pasar bien para pues presenciar este pues campeonato de surf hay 11 estados del país incluyendo California Sur está la competencia de surf de ahí en Costa Azul del 14 y 15 o sea hoy ayer y hoy todavía hay torneo de paddleboard y eso es el 16 y 17 de julio es una vuelta que bueno se promueva el deporte también Nancy ya empiezan las convocatorias para el festival de cine cuéntanos así es una excelente noticia nada más rápido porque ya casi nos vamos recordarles que pueden presenciar las competencias de paddleboard también el día de mañana y el 17 el domingo perdón pero en playa palmilla ahorita las de surf son en Costa Azul y pues la buena noticia para irnos contentos Tim yo creo que a ti también te va a encantar esta noticia como a mí es que el festival de cine de los cabos se va a realizar de manera presencial otra vez después de dos años que no tuvimos la oportunidad bueno ahora va a ser totalmente presencial la experiencia entonces hay que estar listos porque ya empezaron las convocatorias precisamente para la competencia de los cabos y pues también dime una cosa es la la este la vez que son doce es el el doceavo año o así es sí así es así es este digo porque tuvimos la gran ventaja de tenerlo presencial excepción hecha del año dos mil veinte y dos mil veintiuno este que tuvieron que hacerse vía remota este con un poco de dificultad para poder ver las películas entonces ahora con las películas de manera presencial pues sí vamos a poder ponernos nuestro tapabocas e ir a la sala de cine a verlas el año pasado fue posible verlo en la en las salas de cine pero ahora ya con todo lo que ahora sí que toda la mega producción que siempre tiene este increíble festival entonces vamos a poder verlo y vivirlo es una excelente noticia y pues yo me imagino que van a continuar con la proyección en línea para no dejar de lado pues las nuevas tendencias pero sin duda vivir la experiencia flor de piel pues que que más les decimos no muchísimas gracias por traerlo de nuevo y pues por supuesto la derrama que va a traer consigo que va a ser mayor todavía excelente además de la derrama además de la derrama que trae pues trae a personajes importantes normalmente vienen celebridades que eso siempre es muy atractivo para mucha gente y lo más importante es que traen unas películas este muy locochonas en algunos casos y otras muy buenas y además está distinguido porque siempre bueno hay películas que luego salen premiadas en el Oscar nada menos en fin pues y además tú eres de los pioneros mi querido Tim el primer ahí estuvimos al principio para desarrollar este concepto pues nos vamos no sin antes desearle bueno de huracanes no se preocupe están lejos pero hay que estar pendientes con las manejadas ahí está Darwin que ahí viene ¿no? y otro por ahí pero que se ve que va a pasar un poco lejos de aquí ojalá nada más nos deje lluvias cuídese mientras tanto no deje de hacerlo gracias como siempre a nuestro equipo de producción Nancy Álvarez Alan Cobos Eric Mesa Monroy y ahí en cabina a Jonathan García y por supuesto a Tim de la Barra como todos los viernes gracias Tim que te vea muy bien gracias pasen un fin de semana cachucha pásenla bien de verdad disfrute a sus amigos su familia y este maravilloso lugar cuídelo soy Armando Figaredo hasta el próximo martes buenas tardes provecho y lo dejamos con el Quique Tobar y la Mariposa en las Gruperonas Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores te esperamos de martes a viernes en punto de las dos de la tarde Los Cabos a la Carta Los Cabos a la Carta una producción de Comunicabos de la Carta Gracias por ver el video.